Traía una muchacha arriba, como ustedes vuelvan a brincar, y entendemos que es español, entonces me dice al hispano, el hispano venía tras ella, entonces me dice, Julio, Julio, ¿cuándo? 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 que estaba una ruca, una ruca en mi cama, entonces me dice, me dice, Julio, me diga, dice que está una ruca, oh, dice que no hay problema, que me deje, que ahí la dice, yo no la vine a meter. Se arrastraba en la ruca, se arrastraba en la ruca, no, ni esto no es por nada, que no es mentira, entonces otra vez, pues ándale que llegan ahorita a la visita, así como ahora están aquí, y le digo y se paró, ahí entra, 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 aquí le entro y le dice, toma, 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 un dólar, le dice, oye, no, yo no hago un dólar, entonces, 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 entonces. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? Porque en el cerebro entendí y comprendido lo que les acabo de decir, que como ustedes me dicen, abuelito, igual me dicen los que son mis hijos, mi abuelito, con aquel aprecio los quiero a todos, igual digo yo, abuelito, si a Dios, ¿por qué? Miren, miren, yo hago un ejemplo, una vez mi esposa tenía una gallina, y cómo se le agregó un coco, un pato, y la gallina lo quería, de primero en el cerebro, pero de al rato, y al rato lo defendía, y al mismo, así somos nosotros, la palabra de Dios dice, que éramos, que éramos extranjeros, pero ahora, estamos agarrados, del mismo árbol, somos ramitas, del olivo, entonces, aquí igualmente, y ahora. Mi texto favorito es, siempre, la palabra de Dios que dice, uno es Salmo, el Salmo 41, Bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día malo, lo llorará, se va, Dios los bendiga. Papá, la palabra de Dios dice, que siempre yo piense, en que se haga su voluntad, llega la tristeza, la cobardía, pero no me acuerdo de las palabras, que Él me dijo, cuando usted, cuando usted se encuentre, que le empiece a fallar la feo, usted diga al Señor, que se haga, como tú quieras, y no como yo quieras, y siempre recordaré esas palabras, y se las digo a ustedes, que verdaderamente, que verdaderamente, hay que esperar en Jehová, Él hará, y que se haga lo que Él quiera, no lo que uno quiera. Gracias, gracias, por eso yo le doy a Dios. Mi sexto favorito es, el Salmo 46, 1. Lo que él dijo en una predicación La palabra del Señor Dice Espere en Jehová Él hará Y de ahí Él ya no recuerdo Cuanto predicó Pero tengo bien grabado eso Que yo ¿Cuál pastor? El pastor Joel Mi hijo, pastor Joel Rodríguez Eso él predicó Pero ya no me recuerdo Las palabras que él usó Pero él dijo Es muy poquito lo que Lo que El texto que voy a decir Y eso fue lo que él dijo Y siempre me recuerdo Me recuerdo de las palabras Me recuerdo Hora que ya Empecé a sentirme más mal Un día él me dijo Y nunca se me van a olvidar Hasta el día que Que ya no tengo memoria Él me dijo Mira Mi hermano Jorge era Maldito que yo Pero No queríamos ser Ni uno de los otros menos Él estaba Mira Joel esto No, no, no Que aquí Que acá Y yo le decía Que no yo a él Porque él quería ganarme Y yo también quería ganarle En lo que estábamos diciendo Le dije No Yo tengo muchos recuerdos De él Por eso Pues cuando me acuerdo De todas maneras Me da tristeza Pero a las últimas Digo yo Gracias a Dios Que él ya está con el Señor Gozando De lo que el Señor Nos promete En su palabra Gozarle Aquellas Hay de oro Y el mar de cristal Y por eso Me gozo Porque digo Gracias Señor Porque ya tienes A mi hermano Donde Donde él Aceptó Y aprendió Que un día va a estar Y por eso Me siento muy contento Y agradecido con Dios Por lo que yo He aprendido De su palabra No Pues así como te iba diciendo Así la cosa Le dijo Nacito Reyes Parejo mis hijos Parejos Parejo Y mis hijos Son No Pues ahí van Zapateando igual Al uno Son Ay Ay How are you Melendroso De dos cinta He visto así Ay De melendroso Que sea de adreto Voy a dar una quemada Y de adreto Y te la comes No sé Si no Me da La que me hace un chorrer A mí Con los remanes De mi mamá Es Pina Pina Tiene mucho más Graja que María Para remar a mi mamá Deja platicarte esto No me ganes Ándale Que hicieron No le ganes Una fiesta A una de las muchachas Entonces Y mi mamá Era la madrina De vinos Ahí me la Y yo dijo Mira No creo que era cualquiera En una botellita Retratada La viejita Porque era la madrina De vinos Pues ándale Que Que me dijo Todo a platicar Mamá Quiero que se siente Pero para hacérmelo Además tal como lo fiz Quiero que se siente Ahí en la puerta Y no me dejé entrar A nadie En la puerta De la puerta De la puerta De la puerta ¿De la puerta? ¿De la puerta? De entrar Para adentro De la casa Entonces Y la sentó Y estaba Y vine yo Sentado En la puerta De la cocina Y bajo La ramadota Que tiene Y tal Ahí tiene La fiesta Y pasteles Y esto Dice Pues no Dice Cuando yo se trató Pero antes de eso Dice Llegaron La vegetación Como chunde Porque tú Estaba Dice Y tú ¿Qué te hay de regalo? No Pésele Lo metía Casi Pues casi nadie llevaba Pero a la salida Ey Ve pa'ca Mira Tú que no trajites Mira llevas Llevas más Que lo que traje Lo que traje Sí De lo que fuera Como yo Pateeba Sí Sí Todo Todo Total De las cosas Entonces mi mamá Estaba oyendo A que tal Nos ha ris Principalmente yo Y pina presión Y yo a ris No se daba cuenta De que Y luego Entonces Pues no No se daba cuenta Pero salteaba Entonces no Golpeaba Golpeaba Comiéndome Una gorda Que tiene Bajo el delantal Y golpeaba Y se sonría Y decía Mira Yo no estoy maliciando Esa es la de pina Dice Dije No Pero ahí te lo va La de María Eso fue en Santa Bárbara Pues hay quienes Estaban Estaban allá en Santa Bárbara Yo con ella Dijo Mira Dijo Pues el viernes santo Tú sabes Que en las campanas Suena El catolicismo Dije Dije Pues andale Que andaba Martínez A labor Poniendo chile Y no se que Total Que no podía venir A comer Y este se había Desde un día antes Ya ves como era Martínez Desde un día antes Y no vino la noche Porque otro día Pareía que iba a poner chile Total De las cosas Es de que Este La poca comida Que llevó la María Yo digo Once Y no vino Todo el viernes Hasta allá En la tarde Pero a la hora De que De que Las campanas Suenen Este o el otro María se fue a la iglesia Como dejaba de ir En Santa Bárbara Y le dije Este en un altito así Y acá está La casa de Martínez Dije Dije María Mira Mi mamá Salía a la puerta Y se asomaba Y nada Porque ya María Ya venía Pero venía Haciendo estaciones Entonces María Ya se la estaba Sorriendo allá Que cara Te asomaba La puerta Y no alcanzaba A verla Pues nada Al fin Llegó Martín Y María Dijo Mira esta de antes Para acá Y para allá Y empezó Dijo que se fue Allá La iglesia Dijo Y no ha venido Pero mire Que para acá Y que esta Parece Que no tiene Su compromiso Y que acá Que allá Dice 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 No le hizo comida Ay no le ha hecho comida Que estaba Un sartén de frijoles Ahí Que desde la noche Dije Dice María Ven Ven